Y bueno, también uno de los jugadores más experimentados de la Sagrada América, sin duda Miguel Ayón, quien esto dijo sobre la preparación que debe tener sus compañeros de cara a la gran final del fútbol mexicano. Una sola cosa, estamos en una final. Hace varios torneos el club no lograba llegar a una final. Hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta, totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante. Jueves y domingo. Domingo 17 vamos a estar jugando una final del fútbol mexicano. Una oportunidad de ser campeones. Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy.